Yo creo que aquí puede salir el ganador de la general, tanto Raúl, Mario y nosotros estamos en un nivel muy complicado. Sí, por fin, algo que tanto esperábamos, tanto queríamos, esta vez acompañado de mi profe, Ricardo Basso, así que queremos que nos vaya bien. La pista está muy rápida, hay que acabar de trabada, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. La pista está chévere, competitiva, porque va Luchito, va Belit, que siempre sorprende, sin despertar a Liberto Rojas y a Alvarado. No, 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 no. Pudimos superarlo a Mario, bueno, Ichatín nos superó, la carrera en verdad se cambió un poco la estrategia después del segundo especial, Cuando Mario ha bajado llantas, se va para atrás Y ya nosotros con mucha inteligencia Ya nos mantuvimos sólidos en el segundo lugar Nos ha servido para ver Prime tras Prime Qué tal estábamos con Chatín, con Luchito Tuvimos mucha muy mala suerte En el segundo especial que bajamos llantas Comenzado el especial Tuvimos que parar, cambiarla, perdimos como 5 minutos Hemos apretado al máximo Donde había que apretar Y en los especiales que estaban un poco duros con piedra Tuvimos que levantar un poquito Para cuidar el que no bajar Pero los demás hemos Hemos quedado segundos en la general En todos los especiales Uno lo ganamos, lo ganamos a Chatín Raúl Berit confirmó una vez más Su gran calidad frente al volante Y fue el más rápido derrotando Inclusive a sus rivales de las categorías grandes La N4 Lite y N4 El cañetano Luis Alaiza Al mando de su Toyota GT86 Acumuló 50 minutos 18 segundos Fue segundo en la general Y también en la S2000 Mario Hart fue el más rápido en el penúltimo especial Pero con el tiempo perdido Era imposible recuperar a Belit y Alaiza Los cañetanos estaban volando Buena Chatín Luis Alaiza freunda al mando de su Toyota GT86 Vamos Luchito Acumuló 50 minutos 18 segundos Y fue segundo en la general También en su categoría la S2000 Y Mario Hart tercero en la S2000 Finalmente metidos entre los 10 mejores en la clasificación Esta toda máquina por Radio Libertad de los 8 a 20 De la fechura Merecido homenaje A estos grandes pilotos que han dado el hincha al calendario 2015 Seis especiales duros Seis especiales duros Seis especiales duros Seis especiales duros Gracias.